Claudia Sánchez Revisorio 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 Nos pasamos la mayor parte del tiempo desempleados, gastándonos el dinero que no tenemos en cursos, en formación, mientras esperamos la gran llamada, la que nos va a ofrecer el papel de nuestras vidas. Y claro, mientras tanto, tenemos que trabajar de comerciales, camareros, teleoperadores, dependientes, cuidadores, animadores y toda clase de trabajos alimenticios. Yo creo que ante este panorama, pues un actor se tiene que buscar la vida. Exactamente, y si es montando sus espectáculos teatrales, pues muchísimo mejor. En mi caso, significó pasar de trabajar de comercial en una agencia inmobiliaria a coprotagonizar con Héctor Alterio y Julieta Serrano una de las novelas más bonitas de la literatura española contemporánea, La sonrisa trusca. ¿Cómo llegué hasta ahí? Bien, pues os vais a enterar. Vale, para llegar hasta ahí tuve que pasar un largo periodo de cinco años, los más largos de mi vida, y conseguir levantar este proyecto tela, telita, tela. Y luego, sobre todo, tuve que ir aprendiendo, tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que cuando uno se embarca en un proyecto de tal envergadura, ya sea en el ámbito teatral o en cualquier otro ámbito, pues se tienen que dar una serie de factores. Y en mi caso fueron, ambición o hambre, una casualidad, la gran idea, el impulso y perseverancia, 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 y perseverancia. Muy hábiles, muy bien. Bien, por respecto a la ambición o al hambre, yo tenía mucha ambición, tenía muchas ganas de trabajar como actor. Lo ambicionaba por encima de todo y tenía mucha hambre. Estaba aburrido de comer pasta todos los días. Así que, bueno, esto me llevó a buscar textos teatrales. Pero por una razón o por otra, nada se materializaba, no cojaba nada. Y ahí es donde entra la casualidad. Si hay una cosa que yo odio, es ir en el metro sentado, mirando de enfrente, con cara de palo, o como se saca un moco. Es que no puedo con ello. Así que por esa razón, pues siempre voy leyendo, siempre que voy en el metro. Y de aquella, yo vivía con dos muy buenas amigas, también actrices, y esta convivencia da para una charla muchísimo más divertida. El año que viene, si me invitan, nos la cuento. Bueno, total que un día le pregunté a una de ellas, a Sandra, si me dejaba algo para leer. Y ella, sin saberlo, me entregó el libro que cambiaría mi vida para siempre. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Es coña, me entregó la sonrisa atrusca, como se lo podéis imaginar. Desde que leí el libro, bueno, quedé sorprendidísimo, la verdad. Yo no sé si vosotros, imagino que muchos lo habréis leído, otros no, en fin, os hago un breve resumen. Trata sobre un rudo campesino calabrés, Bruno, que se está muriendo, y va a Milán a pasar los últimos meses de su vida, donde vive su hijo Renato, su nuera Andrea y su nieto Brunetino, su nieto de escasos meses. Este hecho, el hecho de conocer a su nieto, a él le cambia profundamente. Se lleva a cuestionar su vida, sus principios, sus valores, e incluso se llega a enamorar, no solo a enamorar, a conocer al gran amor de su vida, a Hortensia, una encantadora viuda. Bonito, ¿verdad? Pues muy bien. Un día voy en el metro, estoy enfrascado en la novela, y de repente una voz en mi cabeza escucha. Ahora, atención, estación en curva, al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Sigo con lo mío. Y estoy leyendo un pasaje precioso, muy emotivo. Bruno y Renato se quieren mucho, pero no se entienden, son antagónicos. Renato, a ojos de su padre, es una persona muy débil, de carácter débil, ha heredado la sensibilidad materna. Y ha crecido bajo la sombra que el padre proyectaba sobre él. De manera que esto, pues los va distanciando hasta convertirlos en unos desconocidos. Pero todo va a cambiar. En una cena. Están solos tres generaciones, Bruno, Renato y Brunetino. Y Bruno prepara una cena, como las de antes, en su pueblo. Bueno, migas, licor, recuerdos, nostalgia, se entremezclan. Y en un momento dado, los dos personajes se miran a los ojos. Y se reconocen, se entienden, se comprenden, se ahogan las palabras y callan. Y se funden en un abrazo. Y en ese momento, en el momento del abrazo, me doy cuenta de que estoy llorando. Y todo el andén piensa, ¿y a este qué le pasa? Y yo digo, qué bonita historia, qué bonita historia, qué pena que esto sea una novela y no una obra de teatro. Y de repente, no sé qué pasó, una luz divina, un rayo, me ilumina. Y me dice, ¿y por qué no? Hazlo tú. Convierte esta historia en una obra de teatro. Y me marco como objetivo interpretar a Renato. Estoy emocionado, estoy excitado. Me devoro la novela de Cabo Arrabo. Tengo que comprar los derechos, obviamente. Así que descubro en internet que José Luis San Pedro era miembro de la Real Academia de la Lengua. Pues yo llamo directamente. Real Academia de la Lengua, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, ¿qué tal? Que soy Nacho. ¿Qué tal? Que quiere hablar con José Luis. Con José Luis San Pedro. Ah, pues no está, ¿eh? Y me cuenta, no sé qué rollo, de que le escriba una carta, de que la correspondencia de José Luis la recoge a su sobrina. Bueno, en fin, un coñazo. Digo, no, esto no puede ser así. Sigo investigando y veo en internet una entrevista que le hacen en el periódico El País. Pues yo llamo al periodista directamente. Hola, ¿qué tal? Mira que soy Nacho, que soy actor, verás. Es que quería hablar con José Luis San Pedro. Oye, mira, ¿tú no me podrías dar su contacto, por fa? Y me dice, ah, vale, venga, pues sí, te lo doy. Mira, su agencia literaria se llama Carmen Balcels y está en Barcelona. Tú pregunta por Gloria. Ah, vale, muy bien. Oye, pues nada, tío, muchas gracias, ¿eh? A ti, nada, gur, venga, hola, adiós, venga. Llamo a Gloria. Hola, ¿qué tal? Que soy Nacho Castro, mira, verás que soy actor, que bueno, bueno. Tengo la intención, tengo el interés especial en llevar la sonrisa tursca al teatro. Y bueno, pues estoy interesado en comprar los derechos. Y ya de momento me dice que muy bien, vale, que me los pueden dar, pero que le tengo que enviar por e-mail, fecha de estreno, duración de la gira, nombre de la compañía, el lengua completo, número de plazas, número de representaciones. Y yo, flipando, ah, bueno, vale, pues mira, ya te lo envío luego, si eso. Venga, hasta luego, Gloria, adiós. Joder, ¿ahora yo qué hago? Tengo que conseguir los derechos y hacer que me los venda. Pero claro, es que no tengo nada que ofrecerle. A ver qué hago, piensa, piensa, piensa. ¡Amelia, claro, Amelia! Amelia, profesora de interpretación en mi escuela y reconocida directora de escena. Pues la llamo. Nacho, oye, mira que me piques entrando en Pilates, que te llamo luego. Vale, venga, hasta luego. ¿Pilates? ¿Cómo que Pilates, coño? Mi mundo depende de un hilo y tú en clase de Pilates. Vale, pues espero. 10 minutos. 20. Estoy insolviendo mi casa, claro. 30, 40, 50, no puedo más. Y ya me llama Amelia. Amelia, Amelia, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar. Se lo cuento todo precipitadamente. Y me dice, vale, vale, vale. Nacho, a ver, tranquilo, vamos a hacer una cosa, tranquilo. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú les vas a decir que yo lo voy a dirigir y que mi compañía, el Teatro de la Danza, lo va a producir. Yo creo que con eso podemos ir adelantando. ¿Vale? Llama a mi oficina, que te den mi currículum. Se lo reenvías a ellos y les dices que, bueno, que todavía no tenemos fecha de estreno, que estamos en la preproducción. Yo creo que con eso ya está bien. Si tengo a Amelia en ese momento delante, le hago un hijo a él mismo, vamos. Bueno, total, casi lo hago. Les envío el currículum y a los pocos días recibo el borrador del contrato. Bien, tengo el borrador. Tengo el borrador. Y no tengo ni idea de cómo se negocia esto. Coño, ahora ya qué hago. ¿Qué puedo hacer? Ah, Cote, claro, Cote, un amiguete, empresario total y actor. Total, que le llamo. Y Cote, el tío se porta muy bien, me cita y me aconseja muy sabiamente. Diles esto, diles lo otro. Bueno, Nacho, una cosa es importantísima. Que te den la exclusividad. Cualquier cosa es negociable menos la exclusividad. Vale, vale, la exclusividad, la exclusividad. Vale, muy bien, pues nada, venga, va. Les escribo un email y les digo que quiero la exclusiva. Condición sine qua non, vamos. Pasan los días. No sé nada. Bien. Esto me pasa a mí por guay. Si es que, ¿quién me manda a mí por un machulito? Total, que estoy nervioso y les llamo. Sí, sí, estamos en ello, eh. Estamos en ella, eh, me dice la secretaria. En ella, eh. Vétala. Bueno, a los pocos días. Recibo un email. ¡Ey, me conceden los derechos por dos años! Tengo la exclusiva. Bien, bien. Tengo la exclusiva. Joder, pero si no tengo un escritor que me haga la adaptación. ¿Y quién me puede hacer la adaptación? Eh, a ver, ¿quién? ¿Quién? ¡Carlos Ruiz Zafón! No. No, 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 no. Ah, ya, Stephen King. No, tampoco. A ver, piensa, piensa, piensa. Bueno, total, me acuerdo que yo tenía una profesora de interpretación en la escuela que está haciendo un taller de escritura y la llamó. Oye, Pacca... Ay, perdón, ya son las 9 y 5. Me han dicho además que tengo un cuarto de hora para contar algo que pasó en 5 años. En fin, voy a intentar averviar por esto del timing. Total, que hablando con Pacca y tirando del hilo, dos reconocidos escritores me aconsejan a uno tercero, a un joven escritor, Juan Pablo González Ceras, que está empezando, eso me mola, eso me mola. Un escritor con proyección de futuro. Y un actor con proyección de futuro, obviamente. Total, que le llamo, quedamos y le queda encantado con la idea. Él me cae bien, yo le caigo bien, confío en mí, confío en él, le encargo el proyecto y firmamos un contacto. Estupendo. A los pocos días nos llaman de la agencia y nos dicen que José Luis San Pedro y su mujer, Olga Lucas, nos quieren conocer. Buah, acojonados. ¿Se puede decir acojonados? No sé, bueno, sí, acojonados. Total, estamos felices y vamos para allá. Nos invitan a un restaurante próximo a su casa a comer. Y ellos es que se quedaron alucinando, porque éramos dos chavales, jovencitos, dos jóvenes entusiastas, que querían llevar a las tablas la sonrisa trusca al teatro. Total, que nos dicen que sí. Y están emocionados, la verdad. Y solo nos dan una permisa, que no lo edulcoremos y que reflejemos el pasado bélico de Bruno, ¿cómo partir sano en la guerra? Total, que así lo hacemos. Juan Pablo se pone con la adaptación y un día de diciembre me llama y me dice que tiene el texto terminado. Y yo estoy aquí, en Gijón, pasando unos días. Total, que me voy a un ciber, luego a una cafetería a leerlo. Buah, a mí me producen las mismas sensaciones que la novela. Lágrimas, emoción, risas, ternura. Pero claro, tenemos que pasar todavía el aprobado de José Luis San Pedro. Así que le envío el texto a Gloria, a su agente. Y le gusta, claro que le gusta. Va todo estupendo, pero se tienen que torcer las cosas. Amelia, mi gran capote, me dice que no me puede ayudar y que no se puede encargarte de la producción. Pero no pasa nada, no pasa nada. Porque yo, a los efectos y a la agencia literaria, yo mantengo el tipo y les digo que Amelia lo va a dirigir y ya está. Bueno, a ver, es lo que se conoce como una mentirigía piadosa. Tampoco va tanto. Total, que tengo que buscar una productora. Comienza la fase de perseverancia. Hasta entonces había ido todo muy bien, pero ahora me encontraba frente a un muro. ¿Qué pasaba? Que Juan Pablo y yo no éramos conocidos. Y las productoras no querían apostar por algo, por dos desconocidos. Sigo buscando, pero yo tengo la seguridad, yo tengo la certeza de que mi proyecto va a salir adelante. Tengo el convencimiento. Y un día caigo en la cuenta y digo yo, coño, no he llamado a la primera opción, Pentación Espectáculos, que es una de las productoras más importantes de este país. Quizá por esto de apuntar demasiado alto. Y lo hago. Entonces un día les envío el texto, una mañana, a las 12 del mediodía, y dos horas, dos horas después, suena mi teléfono. Número desconocido. ¿Sí? Hola, soy Jesús Cimarro, director de Pentación Espectáculos. Tú, 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 ¿tú quién eres? Hombre, básicamente soy el tío que pretende que te asocies con él, que le des un montón de pasta y confíes en un proyecto del que no tienes ni idea. Pienso, bueno, total, dentro de lo que mi estado de nervios me permite, le hago un breve resumen. Y le digo que yo sería Renato. Silencio. Pausa, dramática, que llamamos nosotros, larguísima. Ese silencio se me hace eterno. Y de repente me dice él, muy seriamente, a ver, has empezado la casa por el tejado. Nos vemos la semana que viene en mi oficina. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Que tenía una reunión con Jesús Cimarro, director de Pentación Espectáculos. Me puso a dar saltos de alegría. Bien, guay. Ay, para ver. Si hay una cosa que nos caracteriza a los actores es la fatalidad. Sí, de verdad. Yo me empecé a gobiar y empecé a pensar, ¿verás tú cuando yo le diga a esta amenda que yo, Nacho Castro, muy conocido en su casa, pero un desconocido en la profesión, le dice que quiere ser Renato y encima participar con un porcentaje en la reunión, me va a decir que me vaya a friar espárragos, dicho finamente, y que deje de tocarle las narices, también dicho finamente. Estoy agobiadísimo. Además, es que hay una cosa. Los actores tenemos una idea muy específica de un productor, que es la de un ser cincuentón o sesentón, gordo, calvo, que la corbata le hace así, trajeado, que fuma puros habanos y que no tiene ni idea, pero ni idea de lo que es el arte. Total, que yo empecé a pensar, ¿verás tú este tío, este gordinflón, cuando yo vaya para allá y me quiera robar mi proyecto, mi idea que llevo años detrás de ella? Me robará la idea, me dará la patada y no volverá a trabajar en un teatro, coño. Total, que llega el gran día. Esa mañana, yo no desayuno, por miedo de evacuar en medio de la reunión, obviamente. Voy para allá y yo antes de irme digo, bueno, tú tranquilo, tú tranquilo, a ver, eres actor, muéstrate seguro, muéstrate convencido y dile lo que le tengas que decir. Ya, ahí voy yo para allá. Y digo, mira, Jesús, yo soy Renato y participo con un porcentaje en la producción, ¿vale? ¿Eh? Pues ya está. Bueno, total, como os podéis imaginar, Jesús Cimarro fue muy hábil, fue muy listo, confió en mí, confió en el proyecto y produjo la sonrisa trusca. Puedo presumir de haber estado codeándome con un elenco maravilloso, he jugado en primera división con los galácticos Héctor Alterio, Julieta Serrano y un elenco increíble. Estuvimos dos años de gira colgando el cartel de nueve entradas, en Madrid hicimos dos temporadas, nos fuimos a Barcelona y fue una experiencia única y maravillosa porque además hicimos un gran equipo, fuimos una gran familia. Yo creo que cuando algo se hace con pasión y con emoción se crean lazos muy bonitos. Yo a toda esta gente le tengo un cariño increíble. Y de todo esto, varias cosas. Primero, perseverar y preguntarse siempre ¿y por qué no? Y luego, esto que le doy para atrás, aquí, instante aquí con mi papi, Héctor Alterio, en la función, y con lo que me quedo, pues puedo presumir de haber sido colega de José Luis San Pedro, que era un hombre increíble. Y de todo esto, pues de las cosas más bonitas que yo suelo recordar, no solo del, pues eso, nos pedían autógrafos, fue la bomba, pero lo que más recuerdo es que en el estreno de La Sonrisa Trusca, en el Teatro Bellas Artes en Madrid, se puso todo el mundo de pie, José Luis San Pedro se puso de pie, miró al público, al respetable, luego nos miró a nosotros y nos dijo ese señor, yo con mi novela hice un gusano de seda y vosotros lo habéis transformado en una mariposa. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros también. Aplausos. Aplausos.